La Dirección de Desarrollo Social invirtió 378.270 pesos en la entrega de apoyos sociales a individuos de cuatro diferentes sectores de León. En total se entregaron 28 sillas de ruedas y 75 aparatos auditivos financiados con dinero de los leoneses. La alcaldesa de León, Bárbara Botellos-Santibañez, mencionó que con estos apoyos se busca facilitar la vida de más de 100 leoneses. ¡Gracias!